Compatriotas Compatriotas Cibernotas de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos nuevamente a Antiescarcha Y esta ocasión muy especial Ya que vamos a hacer una video respuesta Aunque ya actualmente YouTube ya no acepta Video respuesta porque bueno, está cabrón Este YouTube ya se volvió Este, comercial Antes era chévere, güey, o sea, no sé qué diablos Te pasó. Hoy vamos a responderle a Sara, la de los videos, o solo Sara Porque bueno, realmente fue un vlog Suyo, propio de ella Donde había dicho algunas cosas con referente A subir videos a YouTube Cómo está la plataforma y toda esa mamada ¿No? Que ya saben cómo es Y obviamente yo como no quiero ser famoso Y como yo no quiero, digamos Tener suscriptores y visitas Pues obviamente no me queda de otra Reciclar videos y temas de otros De YouTube más famosos A ver si así pego, a ver si así logro por lo menos Cosearme a la mujer de una bella O algo por ahí, no, por el estilo Punto número uno Oye, ¿qué onda? No manches Pinche edición estúpida O sea, ¿qué rayos? YouTube no te da dinero a la semana O no te da dinero como antes ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ja! Por favor, no me hagan reír ¿Cuál dinero? O sea, ¿acaso qué, qué? ¿Dinero qué es eso? Un trabajo una vez y gané Un centavo Un fucking centavo Yo no sé por qué O sea, he tenido reproducciones He tenido 4.000 reproducciones en un video He tenido 1.000 reproducciones en un video para Frank Norton He tenido 1.000 visitas en otro video para Dross Y no me ha caído plata O sea, en total tengo casi como 30.000 visitas Entre todos los videos completos Y nada de dinero O sea, dinero aquí, por favor Yo me tengo que mantener solo este canal O sea, bueno, sí tengo una cámara profesional Pero es más difícil grabar con cámara Y mira esto 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 que es aquí es el micrófono Mi celular es el jodido micrófono Ni siquiera tengo dinero para curarme esta papada que tengo Punto número 2 La madurez Sí que hay que estar subiendo videos con madurez Y no sé qué tanta mamada Pero pues bueno, obviamente por si no te has dado cuenta Yo no soy maduro para nada Eh, aparte no me da ni pena Casi no me da pena subir lo que voy a subir a mi canal Por acá, por ejemplo, voy a dejar un video Donde, bueno, estoy bailando como bien imbécil Haciendo pruebas de cámara Porque yo no tengo a Juxi O sea, si no tengo dinero Pues obviamente no tengo como pagarle a un Juxi Y pues tengo que sobresalir yo solo, ¿no? Personalidad en YouTube Esto es algo que, bueno Cualquiera en mi canal lo sabe O sea, referente a que, bueno Mi personalidad a veces De hecho es muy diferente, un poco diferente a la que actúo en la vida real A la que hago en los videoblogs Pero pues precisamente como dice Sara Pues a mí también me ha pasado que de vez en cuando Mi personalidad, que como pudiste ver en el punto número 1 Pues es así medio aventada, digamos A decir las cosas de frente Urlarse de los estereotipos De hecho prácticamente quiero hacer humor Un poco de humor negro aquí en mi canal Y de vez en cuando esa personalidad de YouTube Sobresale en mi personalidad normal Normalmente cuando estoy en la escuela Cuando estoy con mis compañeros en la universidad Pero, o sea, me gusta la personalidad Me gusta lo que yo hice A veces las amistades se pierden al hacer videos En este caso, al menos en mi caso Pues no es tan malo Dado que prácticamente siempre grabo con mis amigos Ejemplo de eso, Crónicas de Huchiman Que bueno, obviamente Si no fuera por mis amigos Si no fuera por ellos Y obviamente pues yo que traigo la cámara Pues la serie no sería la misma Que te comenten Que te comenten cosas feas Ok, esto es algo con lo cual Tengo que lidiar casi todos los días De los pocos videos que me comentan Siempre me comentan cosas como Que soy gordo Que por qué no dejo los tacos Que por qué diablos no me hago bajar la papada Que por qué rayos no me pongo de espalda A mí me vale lo que me digan A mí me vale que me digan Que soy gordo, X o Y Igual de todas maneras A mí lo que me importa es que comenten Que tengan interacción con el canal Por supuesto Si comentan Que comenten que soy gordo Y la mamada y media De todas maneras Yo me siento contento De que interactúen Y que hayan visto mi video Y que tengan la amabilidad De haber visto mi video A la gente le importa más Si eres guapo Si eres bonito Si tienes el cuerpo más mamado del mundo Si tienes la verga de 20 centímetros Eso a la gente le importa más Que lo que subes a internet Que la comunidad de YouTube Es hipócrita No todos Pero quizás la mayoría Si porque aquí en YouTube La única manera que crezcas Es que seas amigo de Agayello Gutiérrez Que seas amigo de Whatever Tomorrow O que seas amigo de Felipe Ray Tyson O que seas amigo de Drods O que seas amigo De los youtubers grandes Para que puedan Puedas sobresalir Como ya lo dije Wherever Falcone Yayo Mexivergal Todos ustedes De la comunidad De YouTube México Algún momento También fueron como nosotros También fueron de abajo También llegaron hasta arriba En muy largo tiempo También les costó llegar hasta arriba Deberían de ver eso En los demás youtubers nuevos Que están tratando de verdad Subir Te están tratando de llegar A la plataforma Te están tratando de llegar A ser grandes en YouTube Quizás se van a escudar Con que es que no tenemos tiempo Es que lo que pasa Es que si te ayudo a ti Tengo que ayudar a los demás Dediquen un día Dediquen un día A ayudar a las personas A recomendarlos Aunque digan siempre Like si veniste aquí Por Cael Like si veniste aquí Por Freeway Like si veniste aquí Porque les valga Lo que quiere la gente Aquí en YouTube Es reconocimiento Y obviamente Si uno Obviamente Yo en mi caso Lo estoy logrando Por pocos méritos Pero también quisiera Que de vez en cuando Me ayudaran Los youtubers grandes Vean crónicas de un juchimal Vean mis videoblogs Vean las noticias anónimas Vean mi contenido Algo les va a gustar Algo va a hacer Que sobresaga aquí Aquella comunidad de YouTube En otros lados del mundo Si se ayudan Entre ellos mismos Nosotros si valemos pito Para ayudar a los demás Por eso está tan jodido Este país Porque ni siquiera En la comunidad de YouTube Nos ayudamos unos a otros Bien Ya que saqué mi mierda Ya que saqué mis cosas Que tenía que decir Pues ahora si Señores y señores Señoras de Telegamer Y más Señorita Solo Sara Por ustedes Es que estamos aquí Por Por wherever Por Por Kaeli Por Yuya Por todos Por todos los que ya Antes han estado Por ustedes Porque hemos visto Como lo hacen Porque hemos visto Que a ustedes también Este a ustedes también Les gusta Y porque nos ha gustado Esto de hacer videos Pues nosotros también Estamos aquí Para Para hacer reír A las personas Y para pasarla bien Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Si fue así Ya saben Que pueden darle una manita arriba Comentar aquí abajo Aquí abajo Suscribirse a mi canal Compartirlo con sus amigos Para que más gente me vea Y así que nada Eso ha sido todo por hoy Sara Llámame O contáctame O platiquemos O No sé Quizá a mí también me gustan Los videojuegos Y todo eso Soy gamer Y más Así que bueno Eso es todo por hoy Y no me dejan escarcha Esto fue antes escarcha Y Muchas noches Y buenas gracias A TARRA ¡Suscríbete al canal!